No está exento de la inseguridad que tenemos en el Estado de México. Hay muchos compañeros y compañeras que lamentablemente están en esta situación. La zona centro es donde más han recibido extorsiones, secuestros, los docentes. ¿Cómo se encuentra la CENTE32 en nivel secundaria? ¿Los maestros han solicitado algún tipo de apoyo? Sí, lo que pasa es que no es la zona centro nada más. Quizás sea la más grave o la más delicada. Pero nosotros nos llega a diario compañeras y compañeros del sur, del centro, del norte. Lamentablemente por esa circunstancia, ven seguridad. ¿Cuántos casos se están registrando diariamente a la semana? No sé si tengan contabilizados. ¿Cuántos son los casos? Sí, más o menos tenemos contabilizados entre mensuales, tres, cuatro casos. ¿Es preocupante aún así con la llegada de la Guardia Nacional a Veracruz? ¿Se siguen dando estos casos? Desgraciadamente no ha parado para los compañeros, lamentablemente. Gracias.